Alejandro, háblame de venir a ver la final acá, Alianza Águila. Bueno, la verdad que vine a ver la final porque vinieron mis amigos de Houston, allá permanezco yo, casi siempre estoy allá en Houston, y me invitaron a venir a ver la final, y vení a ver la final de los dos mejores equipos del torneo, lamentablemente mi equipo faz, que lo llevo en el corazón y en la sangre, no llegó a la final, pero bueno, esperemos que este torneo llegue, hoy creo que la definición, los porteros tuvieron la decisión del título, Benji creo que estuvo muy bien, los tiradores de Alianza no estuvieron bien, y creo que la final es digna para Águila también, verdad, porque hicieron un buen torneo, y hay que reconocer, uno muchas veces no piensa con la cabeza, sino que piensa con el corazón, y creo que Águila mereció título por todo lo que ha hecho en el torneo, Alianza por ahí en el torneo, muchos equipos le pudieron haber ganado, pero Alianza también tenía un suyo, pero me voy tranquilo, contento, y espero estar aquí en diciembre a ver a mi equipo, de mis amores, el equipo que yo amo, y lo voy a amar toda la vida, que es paz, lamentablemente no llegó este torneo, pero tengo fe en Dios, que el equipo va a llegar en diciembre, vamos a llegar al final, y vamos a venir a enfrentar un buen espectáculo, como brindaron en el final, lo único que no estoy de acuerdo, son con el tema económico de las entradas, mucha gente ha quedado fuera por el tema caro, ojalá que cuando pueda llegar al final diciembre, nos pongan ese precio, porque paz llena estadios, paz es el más grande de Centroamérica, una paz, es el más grande de todo, y la verdad que estoy con mis amigos compartiendo, disfrutando, y vine a disfrutar la final, linda, linda, la verdad que en los 90 minutos nos hicieron daño, en los 30 hasta un poco nos hicieron daño, para mí una de las peores finales que he visto, de ataque, pero la definición por penales creo que estuvo bonita, estuvo de infarto, porque taparon varios penales, tiraron afuera, pero lo importante es que se terminó ya, Águila es campeón, felicito a todos los hinchas del Águila, también los de Alianza, pero próximamente en diciembre quiero ver a mi paz en esta final, y paz que lo llevo en el corazón, que lo amo, y el día que yo me muera, quiero que me vele en el quiteño, porque eso es mi ideología, y vine a ver, porque vine a compartir, no vine a hinchar ni por Águila, ni por Alianza, solamente vine a compartir con mis amigos que vinieron de juicio, son aguiluchos lamentablemente, son mis hijos, pero es así, un abrazo a todos, que Dios los bendiga, y nos vemos diciembre en la final con mi pacito al corazón, los amo.